Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar sobre las compensaciones confirmadas por el atraso de la versión 2.7 de Genshin Impact. A partir del 11 de mayo en cada reinicio diario del servidor, es decir a las 4 de la mañana, recibiremos 400 protogemas, una resina débil, 7 ingenios del héroe y 120.000 demora por cada semana de atraso en la implementación de la actualización. Si se da el caso de que la nueva versión se encuentre disponible antes de completar la semana, la última compensación semanal será ajustada en base a los días transcurridos. Como es de esperarse, podremos reclamar las protogemas desde el correo del juego y este mensaje solo será válido por 30 días antes de que expire. Asegurémonos de obtener las recompensas a tiempo. Con este anuncio no tenemos fecha fija de cambio de versión y como consecuencia el banner promocional de Ayaka y el de armas se extienden de manera indeterminada, lo cual beneficia sin querer a aquellos que todavía quieran tirar deseos en estos gachapones. También les conviene a los que están ahorrando para obtener un personaje en el futuro. Esto sumado a las protogemas semanales que vienen en camino, llegan a ser una buena medida de contención para sentarnos con tranquilidad a esperar todo el contenido de la nueva versión. Bien, espero que el video haya sido corto e informativo. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir la información. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.